Querer es, muy despacio, inventar la historia que guarde en mi memoria. Créeme con el cuerpo, la piel y la locura, créeme en carne viva, quédate en mi ternura. Cada uno de nosotros es espejo de los otros, dibujame en tu mirada o encontrame sin palabras. Hay amigos, hay mañanas, elegimos la llegada. Los caminos de salida de la diosa, si es la vida, nos apuntan. Nos desarma, solo pide, quédeme. Con jazmines, la piel nunca se olvida, la piel guarda la historia. Quédeme en carne viva, quédeme en mi cuerpo, curame las heridas, créeme porque muero. Otra vez en el aire, Radio Pirata. Otro amanecer sobre la gran ciudad. Está claro que la tierra sigue girando. Planeta obstinado, ¿eh? Pero, como sea, hoy es otro día. Y tampoco hoy los diarios van a anunciar la paz mundial. Allá, allá por la década del 70, John Lennon, el gran John, mandaba publicar unos enormes avisos que decían, la guerra terminó. Y abajo, abajo muy chiquito, si usted quiere. Pero, las guerras siguen y él ya no está con nosotros. Tenemos un llamado. A ver. Hola. Aquí yo, allá quién. Estás en el aire. Alejo. Sí. Te hablo Pablo. ¿Cómo estás? Pablo, Pablo. Tachero, amigo. ¿Cómo va? Bien, el mismo, varón. Escuchame, Pablo, hacía mucho tiempo que no te escuchaba. ¿Qué pasaba? ¿No me estás llamando ahora? ¿Estamos escuchando otra radio? ¿Quién quiere que escuche? Son todos caretas. Alejo, ¿te puedo contar un sueño? No, no me digas. No me digas. Otra vez la rubia. No, nada que ver. Soñé con ladrillos gigantes. ¿Ladrillos gigantes? ¿Pero qué? ¿Qué era una pared, Pablo? No, no, no. La pared la levantaba yo. Los ladrillos eran enormes. Pero no pesaban. O yo tenía mucha fuerza. No sé bien. La cosa es que cuando voy terminando la pared, me doy cuenta de que me voy encerrando yo mismo. ¿Me entendés, fiera? Entonces, escucho una voz de mujer que me llama del otro lado. Yo pensé, es la rubia. ¿Qué? Ahí me entiendo la desesperación. ¡Eh! ¡Sola! ¡Dale, traigo, vení! Está sola. Yo no agarro el 5 de la merienda. Para nada, llego. Le chunto al lago, se me desparrama el café. Dale, Feria, apurate, dale. Dale, dale. ¿Estamos, patito? ¿Querés suspender? No, no, suspender no. ¿Cuánto? ¿Un palito? ¿Cien? Un palo. Ok. ¿Plata? 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 Por favor, por favor. Extraño. Dale, dale, vamos. ¡Martín! Bueno, hasta la curva ahí de vuelta, ¿eh? Dale, Martín, el salido. Una grabación pirata para ustedes. ¿Cómo va esto? ¿Bien? Sí, bien. ¿Vas a dormir? No. Tengo que terminar la instalación eléctrica. Tengo que colocar las estanterías. Sé que dormir pasado mañana. Ahí aguante. ¿Aguante? No, porque me pareció verte el otro día durmiendo atrás de la barra. Aguante. No, estaría reflexionando. Reflexionando. Sí. Escuchame una cosa, mi grito. Quiero que hables con Sofía. Porque no está, no está tranquila. Este, y quiero que vos le hables a ella, porque yo solo no puedo. Además, está con el perro de este tema, que si llega a venir Paula, dije, por favor, ¿podés tranquilizarla? ¿Necesitas hablar? Vos encargarte de Sofía que no salga al bocho. Yo me encargo de Paula. A Paula dejará por mi cuerpo. No, no, no lo molestes. No me duele, ¿no? Yo me quedo tranquila. ¿Te vas a tomar la bebida? Vieron, vieron que yo tenía razón. Si yo pude ver todo, yo sabía lo que iba a pasar. Yo me alfateé lo que estaba pasando. Pero yo no me enteré de nada. Cuando me fui no pasaba nada. No, si ya ves que el movimiento de arriba, ¿por qué no vas a ver si ves algo? Juanjo, por Dios, era un hervidero. Si yo te lo dije, ¿qué me decís? Yo te lo dije. Sí, sí. Yo te lo dije o no te lo dije. Yo soy testigo, te lo digo. Si fue, me lo dijeron. Me lo tendría que haber dicho ayer. Pero ¿qué hubiésemos solucionado, mi amor? Si no tenemos poder de decisión. Yo no sé qué va a decir Ben Secre, pero te digo algo, a mí esto me da mala espina. ¿Qué lechuzona que sos? ¿Pero por qué me decís lechuzona? Pensalo mejor, por ahí no se ascienden a todos, se vendan a la tira. ¿Averiguaste algo, Melina? Sí, echaron a Ben Secre. Ay, bien. Pará, que la próxima podés ser vos. ¡Ata, chis! Algo más, Juanjo. ¿Qué? El viejo te quiere ver a vos. ¿A mí? Subita está esperando. Bueno. Juanjo, Juanjo. ¿Qué? ¿Tranquilo? No, sí, sí, estoy bien, sí. Estoy tranquilo, estoy bien. Vamos, tú chérales. Toda la franqueta está acá, amor. Sí. ¡Fuerza, fuerza! ¿A mí? Sí. ¡Ay! Lo tengo, lo terminamos. ¿Qué? Arrojemos, Darius, vamos para el hotel. Bueno, igual no hay tatón puro, terminamos temprano. Espero un llamado. ¿Los atones? Sí, no, pero los quiero tener yo. Ah, bueno. ¡Anda, andá! Espera. ¡Anda, andá la cómica de bala, yo! ¡Anda, andá la cómica de bala, yo! Me llamó mi mamá y no se espera en punta. Macías, ¿no tienes que hablar de nuestra mamá? ¿Está en casa? Te espero. Vino en la bici. Ok. Si no queda otro remedio, te espero en tu casa. ¿Cómo que Federico chocó el auto otra vez? Permiso, Rodrigo. ¿Con el permiso de quién? Entre. Con el permiso de quién sacó mi auto, quiero decir. Tome asiento, Averasturi. Ya estoy con usted. Sí, gracias. Malva, escúchame bien lo que te voy a decir. Esta vez se terminó. Se terminó en serio, ¿me escuchaste? ¿Le dije que se siente? Sí. No, se terminó, ¿me entendés? ¿Y cómo está? ¿Qué es Federico? ¿El coche? ¿Cuánto hace que subió, Melina? Como media hora. Es mucho tiempo, seguro que lo he hecho. Decime qué hago yo, decime qué hago. Si me metí en un crédito, después de él seguimos nosotros. Chida, yo creo que... ¿Y? Me ascendió. Yo no puedo creer, me ascendió. Toma. ¡Toni! ¿Terminaste las tomas? Más o menos, me falta. Pero salgo de nuevo, Paula. ¿Llevas luz? La luz unos de menos. Estoy detrás de algo grande, grande. Groso de ver. ¿Pero qué? Contame. Un notón. No puedo hablar antes de tiempo, pero esto va a dar que hablar. Eso te lo aseguro. Vuelvo a la noche. Pero, escuchame. ¿Qué les digo cuando salgo de la editorial? Nada, que llamo a la noche o mañana, cuando vuelva. Ay, qué pobre está acá. Alejo, ¿todavía estás acá? Mi amor, ¿cómo me voy a ir sin darte un beso? Es imposible. Pero, mi amor, te van a echar si seguís llegando tarde, por favor. No pasa nada, gordita. Está todo bien. Además, el viejo tiene re buena onda conmigo. Ay, cómo está eso ponzo. Cómo está eso ponzo. A ver, a ver qué me dice este habitante hoy. Que el día que venga Paula se arma. Pero no sé, no lo querés entender. No falta tanto para que venga Paula. Además, pueden pasar tantas cosas. Sí, si hacemos que pasen. Pero hace tres meses que te lo digo, Alejo. Además, mirá Javier. Mirá su de... Mirá en qué se convirtió en su pequeña reforma. ¿Vos no te das cuenta que Paula me mata? Me parece a mí. O esta mañana te levantaste un poquito densa, gordita. Densa yo, pero... ¿Vos miraste esto? Ah, vamos a hacer una cosa. ¿Vamos a hablar con Javier? Javier, ¿ya llegó? Si yo no lo vi. Está acá. Estuvo conmigo arriba. Iba a hacer no sé qué cosa en la instalación eléctrica. Está trabajando todo. Ese pibe es un monstruo. Así que hacerme caso. Vos quedé tranquila. Hablás con él. Te vas a tranquilizar. Vamos al garaje. Lo ves. Te das cuenta de lo que está haciendo. Tiene un aguante. Es un monstruo. Está reflexionando. Muy tranquilizador, ¿eh? Paula, ¿me oís? Sí. Bueno, hay grandes novedades. ¿Novedades? ¿De qué tipo? Vuelven a casa, amor. Sí, tienen pasaje para el próximo vuelo. No, 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 no. Te puedo contar ahora porque es muy largo. Cuando estés aquí te cuento. Oíme, Juanjo, todavía no terminamos la nota. ¿Pero cómo en una hora? Pero... No, Juanjo, escuchame. Y no, a Tony no lo veo hasta la noche. Vuelvan Nacho y vos. Y en todo caso, Tony viaja mañana. Sí, mi amor. Aunque te parezca mentira, es una orden. Exactamente. Sí, ya te vas a enterar cuando estés aquí. Bueno. Te mando un beso, amor. Te extraño. Un beso. ¿Qué pasa? No me quiso decir. Pero en una hora volvemos a Buenos Aires. ¿Para qué? No sé. Dijo, vuelvan a casa. Ay, Nacho. Esto no me gusta nada. ¿Cuál es el problema? ¿No me vas a extrañar, Sol? Ay, sí te voy a extrañar, Matías. No es eso. Es que tengo que dar la materia y... Bueno, lo podés dejar para más adelante, eso. No quiero. Se la tengo preparada para ahora. Ok, ok, ok. Ok. Después del examen. Venís, apunta después del examen. Mi mamá cuenta con vos, ¿sabés? Sol, ¿qué te pasa? Ay, no sé, Matías. No quiero dejar baile. Pero es un mes nada más. Sí, es un mes, pero tengo mil cosas que hacer. Perdón, ¿qué cosas son más importantes que yo? ¿Te mojé, viejo? ¿Eh? ¿Qué haces? Esperá. ¡Cortala! ¡Voy a cortar el agua, idiota! Disculpá, no sabía que estabas ahí. Perdóname, viejo. ¿Eh? Está bien, no es nada. Acá. Mirá. Te llamo y lo hablamos. Bueno. Mejor. Los estudios, bien. Se van cumpliendo los planes. Todo. Gracias. Aprobé todas las materias que rendí. Y pienso aprovechar un poco las vacaciones cursando un seminario en Salamanca. ¡Qué bueno! ¿Cómo? Este pide no existe. ¿Cómo va a pensar en estudiar en las vacaciones? Pero, ¿por qué? ¡Qué asco! Es el orgullo de tu papá. ¿Por qué sos así? No. ¡Qué envidioso, qué solemne! ¿Perdito? ¿Tú y mamá? Se armó. A papá lo llamaron del seguro y está verde. No pasa nada, mamá. Es pura... ¿En serio? Yo te avisé. Te agradezco. Ah, Sol. Te estaba buscando a Matías para combinar la fecha del viaje. Y me encontró también. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy. Ay, Dios, andás a ver lo que consiguió Juan. ¿Vos sabés cómo es? De los que fantasean con ganarse el Pulitzer. Ay, ¿no lo fantaseas? ¿Yo? ¿Vos? ¿Y yo cuándo te hablé del Pulitzer? Carada, hombre, ¿vos sos? Bueno, está bien, él sí, sí. ¿Estás acá? ¿Fantaseas? Sí, sí, fantaseas. Ok. ¿Qué pensás de este retorno imprevisto? Definio no pensar. ¿Vos sabés que no me gusta que me corten un trabajo que lleva tres meses? No me gusta nada. Andás a ver, puede ser cualquier cosa. Yo, por otro lado, tengo ganas de volver a casa. ¿Por? Extraño a las chicas. ¿Qué chicas, Nacho? ¿Cómo? ¿Qué chicas? Paula, me haremos. Tengo que mantener el harem. Nacho. Es un ridículo, Nacho. Llegó la hora de la pavada, ¿ahora? Yo extraño. ¿A quién extrañas? ¿Vos sabés a quién extraño? A Sofía, mi hermana. ¿Vos sabés la panza que debe tener la gorda? Debe estar así. Hola. Hola. ¿Buscas a alguien? A Javier. Ay, sí, mira, es por ahí. ¿Qué, venís por el pedido de la radio? Sí. Qué bueno. Se va a poner muy contento cuando te vea, ¿eh? Anda, por ahí, por el galo. Bueno, gracias. Qué bárbaro, ¿eh? Hola, ¿só también? Uy, te asesinaste. A ver. No está bien. No fue nada. No, no. Perdóname. ¿Vos quién sos? Me llamo Lisa y escuché por la radio que necesitaban la decoradora, entonces vine a ver. ¿Me esperás un segundo, está bien? Espérame, no te vayas. No, no me puedes decir esto en serio, don Aníbal. Te lo avisé, Alejo. Te lo avisé. Le prestás más atención a la radio que al laburo. No, no, es verdad. Pero si usted sabe muy bien qué soñó, ¿verdad? Pero, por favor, si yo mismo te escuché el otro día, en horario de trabajo, no me macané. Lo que pasa es que tengo muchos imitadores, don Aníbal. No, no, no. Escúchame bien. Vos erás un buen pibe, es cierto, ¿sí? Pero ¿sabés lo que pasa? Yo necesito gente que me cumple y vos sos demasiado soñador, ¿comprendés? Sí, pero... Escúchame, escúchame yo, don Aníbal. Usted no puede hacerme esto ahora, ¿eh? ¿Sabe que recién me casé y estoy por tener un chico? Pero, pibes, comprendelo, yo no puedo hacer beneficencia, ¿eh? Mirá, te liquidé todo lo que va del mes y el día de hoy te lo pago entero. Ah, y escúchame lo que voy a decirte. Esto a la larga te va a venir muy bien. En la vida hay un momento en que tenemos que poner los pies en la tierra, ¿lo comprendés? Y dejarle las ilusiones para... para los que no tienen ninguna responsabilidad. Chao, pibes. Suerte. Gracias, ¿eh? Gracias por la lección. ¿Quisieras...? No, no, no. No me lo digas, no lo quiero saber. No, 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 no me lo digas, no lo quiero saber. Bueno, mirá, hagamos un trato. Yo ahora tengo que seguir limpiando un poquito y después seguimos hablando, ¿querés? Bueno. ¿Qué pasa? ¿La alejo? No está, está bien. ¿Qué te pasó? Nada, esa mina me habló de golpe y me reventé el dedo, te juro. A ver. Ay... ¿No tenés una curita? Sí, vení, pasa. A buscar. Ojalá, y lo tuyo es terrible. Querido, ves una chica, no me te perdés. ¿Y qué está mal? No, pero ¿no te vas a con Laura? Ay, no hables pavada, ¿crees? No son pavadas. Yo te digo que ese martillazo te va a traer muchas complicaciones, vas a ver. Ninguna complicación, porque Lisa no es mi tipo. ¿Ah, no? No. ¿Sabés que yo pensé que te gustaban las morenitas exóticas? ¡Ay! ¿Ya se fue? No, está abajo, está proyectando moral. ¿Un mural? Sí. ¿Un mural en la casa de mi hermana? Sí. Pero vos estás loco, Javier, baja y decile que no, mi hermana me mata. Bueno, tranquilizá, de vos a tu hermana no la conocés para nada, ¿eh? Mirá, si decís una vez más que yo no conozco a mi hermana, grito. Y grita. Si querés gritar, grita. Pero no la conocés, ¿eh? ¿Te vas? ¿Qué es lo que vos? Pero yo te puedo asegurar que tu hermana es mucho más moderna, mucho más comprensiva, mucho más piola de lo que vos y Alejo se creen. No hay decirse a la negra que no haga nada. Chao, chau. Pero si querés recoparla, ¿dónde es boliche? ¡Amarga! ¡Se muero! ¿Cómo estás? ¡Bárbaros! ¡Estás bien! ¿Cómo estás? Y acá ven cómo estás. ¿Y Juanjo? Te cuento en el remis a Aleven y... No, 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 me contás tomando un café, ¿sí? Bueno, ¿estás viendo? Yo voy a la cosa a saber. Aguantame, dale. ¿Conducción? No puedo tomar solo en todo el verano. Me lo dijiste cuarenta veces. Bueno, aquí sí. Se puede saber que está bajando, gracias. ¿Vos querés que te lo diga, no? Por supuesto. ¿Estás segura? Estoy segurísima. Reestructuración general. Punto uno. ¿Eh? Lo echaron a Ben Secre. No. No, 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 no lo puedo creer. ¿Y qué clase de reestructuración? Reestructuración total. Todo cocinado, entre el viejo y turbe, y JJ en persona. ¿Qué tal? Perdón. JJ Juanjo. JJ Juanjo. Juanjo. ¿Qué tienes que ver, Juanjo? ¿Cómo? ¿Pero qué es el jefe de redacción ahora? ¿Qué? No te lo dijo. ¿Juanjo jefe de redacción? Sí. No, 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 pero lo dijo. Y típico de él. Tenga lo que acabo de hacer. Típico de él. Típico de él, porque le encanta ser el feminimático. No, está bien, gracias. ¿Te querrá dar una sorpresa? Ay, Dios. Juanjo con poder. Ay, Karen, no sé. No sé qué sorpresa me tiene reservada, Juanjo. Te juro que no lo sé. El avión de misiones llegó a horario. Bueno. ¡Belina! Sí. Comunicarme con Tony, por favor. Hablé con Iguazú hace un minuto. Todavía no volvió al hotel. Bueno, ok. Ok, gracias. Hasta luego. Señor Lantelli. ¿Qué tal? Tengo un mensaje para usted y su colega. ¿Paula salió? Sí, sí. Se fue a Buenos Aires. Disculpe. Choclo, ¿me preparás la cuenta que voy a tomar algo? ¿Cómo no, hijo? ¿Viaja hoy? Sí. Se va ahora a Buenos Aires con un grupo de turistas. Dame una lapicera, por favor. No. No. Por favor, entregale esto a la persona que dice el sobre. Pará. ¿Qué pasa? Es muy importante. ¡Ey! ¿Cómo va? Salió. Mirá, la instalación del riego está casi terminada. Mañana vengo temprano y queda lista. ¿Algo más? Sí, necesito plata. Porque hace falta comprar unos repuestos. 50 pesos. Lo hiciste a propósito, ¿no? ¿Qué cosa? Lo de mojar a Matías. Matías. Ah, tu novio. No, fue sin querer. No te creo, Marco. Te llamás así, ¿no? Sí. Marco. ¿Sabés una cosa? No me caes nada bien. ¿Ah, no? No. Y esa sonrisita que tenés me molesta bastante. Nadie te obliga a enamorarte del parquero. Estúpido. No, no quería hacerme el enigmático, tonta. Quería darte la sorpresa personalmente, nada más. Sí, yo te felicito, mi amor. Pero para sorprenderme me hiciste venir, no puedo creerlo. No, no lo creas. Te quería tener acá, al lado mío. Necesitaba tu consejo, tu sentido común, tu simpatía, tu alegría. Ay, Juanjo, seguí, 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 seguí. Así que ahora que sos jefe, yo tengo sentido común, tengo simpatía, que más tengo, pero me costaste una nota, te recuerdo. Que me llevó tres meses hacerla. Y además si no termino, salta. Y acabas de perder tu sentido común. ¿Por qué te pones ansiosa? ¿Por qué te acelerás? ¿Por qué no me escuchás? Tengo grandes proyectos para vos. Y Turbe me respalda. Lo charlé con él y está de acuerdo. ¿Qué clase de proyectos, Dani? Estoy ansiosa. Y ahora no te digo nada. Bueno. Un cargo. Coordinadora de Producciones Especiales. Bueno. Aquí. Al lado mío. Con poder de decisión. Ay, se acabaron los viajes, mi amor. ¿Cómo? Realmente me molesta que te lo tomes así. Yo pensé que te daba la mejor de las noticias. ¿Cuál es la mejor de las noticias? A ver. ¿Que tengo que tirar a la basura tres meses de mi trabajo? Oh, no. Ya sé, ya sé. Mejor. Que me tengo que instalar en un escritorio durante toda mi vida, echar raíces en una oficina espantosa. Ahora vos fíjate que justamente es eso lo que yo hago. Y me parece bárbaro. El apaso es fantástico. Me permite ser creativo, me permite hacer lo que quiero, me permite ascender en la empresa. Yo no quiero ascender. A mí me encanta lo que hago. Me gusta donde estoy. ¿O no lo vas a entender nunca? Sí, lo entiendo, Paula. Pero lo que más me molesta es que te lo tomes de esta manera. Sí, me molesta. Vos sos una chica atolondrada, sos una chica demasiado lanzada, Paula. Y yo te quiero y quiero cuidarte. ¿Está mal eso? Vos querés saltarme, Juanjo. Tu idea de pareja es muy distinta a la mía. Vos querés tenerme pegoteada. Juanjo. Juanjo. Juanjo, si vos me entendés, va a ser mucho mejor para los dos. Mi amor. Yo te quiero muchísimo. Sí, es así. Y yo también te quiero. ¿No te parece que tendríamos que casarnos? ¿Y tener un hijo? Ya estuve casada una vez y así me fue. Sí, pero con otro hombre, Paula. Vos misma decís siempre que sos otra mujer. No vamos a discutir esto ahora, amor. Estoy muerta. Recién llego de misiones. ¿Vos sabés todo lo que tengo que hacer mañana, Juanjo? Abrir mi casa, ir a ver a mi hermana Sofía, pagar cuentas. Me dan ganas de dormir dos días seguidos, amor. Estoy muerta. Anda. Descansa. Jefe, buenas noches. Felicito. Gracias. Ok, pero te pido por favor que no me presentes el cheque mañana porque me matas. Bueno, bárbaro. Gracias. Chao. Uno menos, vamos. ¿Y esto? ¿Qué cosa? Ah, debe ser de Sofía. Mirá, esto definitivamente no es del estilo de Sofía. Entonces es de Lisa. ¿Lisa? ¿Come con nosotros, Laura? No, gracias, Sofía, me voy a casa. Bueno, vos se lo perdés. ¿Quién es Lisa? Lisa es la chica que va a decorar todo esto. ¿Y es linda? ¿Quién? Lisa, ¿quién va a ser? No sé, supongo que sí. Permiso. ¿Y cómo es? Es negra. Ah, es negra. Sí, dale, nene, te creo. Bueno, si no querés creerme, no me creas, ¿está bien? No me creas. ¿Y qué viene a hacer una negra acá? La negra va a pintar. Eso viene a hacer. Está bien. ¿Y con qué le vas a pagar? Porque no tenés un mango. Que no le voy a pagar. A cambio de trabajo, ella va a hacer eso, va a pintar. ¿Qué sé yo? A lo mejor viene un tipo, me pinta un retrato y de paso me pinta un mural. Así de fácil. Está bien. ¿Y cuando el bar esté cerrado también? Ay, no, mi amor, cuando esté abierto. ¿No entendés que no hay horario para inspiración? ¿Qué sé yo? A lo mejor uno va a estar tocando un piano, otro va a estar... ...citando un poema. ¿Entendés? Esto tiene que dar para cualquier cosa, bebé. Porque esa es la clave del éxito. Y esto, esto, esto va a ser un éxito. Federico. Papá, ya sé lo que me vas a decir y... ...tenés toda la razón del mundo. No, hijo, no tenés la menor idea de lo que te voy a decir. Sentate. Es que no importa qué me vas a decir. Papá, sea lo que sea, tenés razón. Mira, yo sé que últimamente no te estoy dando grandes satisfacciones. No trabajo, no estudio, estoy saliendo mucho. Gasto mucho y... Bueno, para colmo ahora te choqué el auto. No tengo perdón de Dios, papá, pero... ...yo soy consciente de eso y te prometo que... ...a partir de mañana me pongo a estudiar. A full. En serio. Es más, me instalo en la biblioteca y de ahí no me mueve nadie. Perdoname. ¿Terminaste? No sé qué más decirte. No tiene importancia. Te quiero informar que desde hoy tu vida pegó un giro de 180 grados. Federiquito, se terminaron todos tus privilegios, todos. A partir de mañana empezás a trabajar conmigo en la editorial. Te veo allí a las 8, ¿entendiste? ¿Nada más? No, nada más. Está bien. A las 8 o en la editorial. ¿Vamos juntos? A las 8. Te quiero en mi despacho. No, mirá la cara que tengo acá, es espantosa. Esa cosa rompela. No, no, no te vas a romper, no. Estás hermosa, gorda, aparte re natural. Mirá, mirá lo flaquita que estabas. Estabas espléndida. ¿Eso te gustaba más así, no? No. Ahora no te gusta. No, no, pero ¿cómo decís senso, gordita? Nada que ver. Bésame, decís gordita, es horrible. Siempre te dije gordita, mi amor, es cariñoso, no es horrible. No, estoy fea. No estás fea, estás hermosa. Estás hermosa, estás más hermosa que nunca. ¿Verdad? En serio, cómo te voy a mentir. Ay, mi amor, escúchame, ¿no te dijo nada el viejo que llegaste tarde otra vez? No pasa nada, gorda, yo te dije, tiene re buena onda el tipo conmigo. Ay, cómo me gusta esa panchula. Ay, no, 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 mirá con mi bebé. ¿Cómo tu bebé? Es mío. ¿Cómo tuyo? Es mío. ¿Y yo no tuve nada que ver? Todavía. ¿Cómo que no tuve nada que ver? No, no. ¿Lo estás con la cigüeña? Este. Este es el famoso bebé de la cigüeña, lo conseguí. Este es el famoso bebé de la cigüeña. Te quiero. Yo también te quiero. No, yo. Te quiero, yo, yo, te quiero, 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 te quiero. Te quiero. Te amo. No, yo, te amo. ¿Te amo, papá? Qué rebelde. Muy despacio. Con Torcuato, aquí, Víctor Gol, Whisky. Víctor Gol, Whisky, procede para Torcuato, adelante. De cataratas para su aeropuerto, solicito instrucciones para aterrizar. Ok, Víctor Gol, Whisky, está autorizado para aterrizar. Vuelva próximo con la pista a la vista. Ok, allá vamos. Torcuato, ¿me permite hablar con Víctor Gol, Whisky? Autorizado para hablar con el Víctor Gol, Whisky, adelante. Estaba tan lindo Iguazú, Manuel. Te esperábamos ayer. Jodidamente tropical, nena. ¿Anda tu hermano por ahí? En casa. Yo fui la que se quedó esperándote. ¿Cuán tropical, tesoro? ¿Tipo turista brasileña? Tipo tormenta tropical, nena. Cerraron el aeropuerto. Y dejame libre el canal que quiero bajar. No aguanto más. Podrías habernos avisado, ¿no? Yo al menos hubiera pasado la noche en mi cama. Juanjo, te dejo mis cosas porque voy primero a lo de Sofía. Yo no quiero cruzar Buenos Aires cargada como una mula. No quise despertarte. Cuando termine de poner mi casa en orden, te llamo. Un beso. Vamos. ¡Guérame el avión, tesoro! Tesoro, ¿qué? ¿Hay algún viaje en vista? Pero, me pasé toda la noche pensando que te habías matado. Decime, ¿no podés pedir disculpas? Sí, lo siento, lo siento. Perdoname. Ah. Si hay algún viaje en vista, decíle a Jorge que se haga cargo, ¿ok? Yo si no paro unos días, voy a reventar como un sapo. Manuel. Manuel, no. Para, para ahora. Para, para. Por un momentito porque yo estuve toda... Ah. Ah. Juan, ¿cuándo te veo? ¿Eh? Sandra, por favor. Lo único que puedo pensar hoy es en dormir, ¿sí? ¿Cómo? Yo te llamo. ¿Cuándo? Yo te llamo, ¿ok? ¿Cómo se me va? ¡Pum! Pará, pará. Si yo me pasé toda la noche... Me pasé esperándote. Si, pero a la noche... Manuel, vení, por favor. Vení, que quiero hablar con vos. Apagá esa moto. Vení, vení, por favor. Manuel, no te vas. No te llamo, corazón. Manuel. ¡Machita de mierda! ¡Anita! Oye, Anita, ¿quién me sacó el despertador? Ay, lo que pasa es que es por pede porque tenía que ir a la editorial. Pues no me ayudás porque sí, yo te subo. No subo al examen, ¿entendés? Ay, Dios mío. No, déjame esto que eso... Ay, perdón. Toma, toma esto. No, no se... Pará, pará, Anita. Pero, ¿qué está? Vamos, vamos. Vamos. Ay, Anita, ¿y el oto de la mamá? Eh, se lo llevo a tu hermano porque chocó el otro. Despacio. ¡Lo odio, lo odio! Tengo muchísima intriga. Ahora, andás a ver qué me tiene preparado el viejo, ¿no? ¿Tardará mucho? No, no, sí está solo. Ah, ¿estás solo? Federico. ¡Marco! Marco, ¿estás ahí? ¡Eh! ¡Marco! ¡Pendejo! ¡Vinny! ¡Vinny, venga! Te dejaron solita, ¿eh? ¿Me teniste? ¿Querés comer? Vamos a almorzar. A ver qué hay. ¡Vale, ché! ¡Vale, ché! ¡Eso! Muy bien. ¡Vale, ché! ¡Vale, ché! ¡Vale! ¡Vale, ché! ¡Vale, ché! Gracias Buen día, Dardo Señorita, pero qué milagro usted de vuelta por acá Milagro porque, Dardo, me fui de viaje Volví, vengo a ver a mi hermana Mi milagro sería que usted fuera más linda Pero eso es imposible ¿Sabes qué? Me parece que la vi un poquito más quemadita ¿Puede ser? Estuve por el norte Ah, con razón Yo decía milagro Porque como los chicos, usted sabe Se mudaron hace tres meses Ay, me hagan chistes, Dardo Señorita, escúcheme ¿Pero cómo? ¿Usted no sabe que los chicos se mudaron hace tres meses? Sí, claro, sí Por lo que no Es para el futuro Es para el futuro sobrino Le dejaron la nueva dirección, ¿no? No, ¿saben que no? Ni me dejaron la dirección Ni me llama la atención Porque no los volví a ver más a los chicos ¡Taxi! Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde Muchas gracias Vale, lo promete ya estar Llegó tarde Tengo que encontrarte A veces que tal vez estoy Enseguida te atiende Cuando ves que corta, entras, ¿sí? Bueno, gracias ¿Ves? Me encanta que me tuteen de entrada Porque te aseguro que no viene acá para que me traten como el hijo del dueño Ya cortó Entrá Ah, gracias Sí, adelante Permiso Fede ¿Cómo estás? Bueno, sé por tu padre que te dicen Fede en tu casa Sí Eso, sentate, muy bien Pero vos como vos quieras, ¿eh? Fede Sí, como quieras, Fede está bien Bueno Fede entonces Bueno, sabrás por don Diego que quiere que trabajes acá con nosotros Sí Que vayas conociendo la empresa que alguna vez va a ser tuya y la conozcas íntimamente, digamos ¿Eh? ¿Me explico? Sí Empezando desde abajo, quiero decir ¿Cómo? Bueno, supongo que tu padre te lo habrá contado esto Sí, más o menos como, pero como desde abajo Bueno, mira, vas a empezar como cadete Con un sueldo de 300 pesos ¿300 pesos por qué? ¿300 pesos por mes? Sí, yo más te contento El anterior la busco a 250 nada más, ¿eh? Así que anda nomás que Karen y la chica te expliquen respecto de tus obligaciones, ¿eh? ¿De mis obligaciones? Sí, tus obligaciones Diversas, me refiero Cualquier cadete de oficinas, estas cosas Ir al banco, buscar cosas en el archivo Ir a comprar cigarrillos, en fin Pero no tengas problema, ¿eh? De pronto la vas a andar bien Tienen que disculparme, pero esta mañana no ha sido muy optimista para mí Me echaron del trabajo Y ojo, quiero que esto sea un secreto entre ustedes y yo Porque todavía no sabe nada Y estoy seguro que cuando lo dejo se sepa Va a ser muy duro Igualmente Querido y maltratado planeta volvió a gerar otra vez y lo volvió a su nuevo día Donde podremos tener mejores oportunidades Alejo, ¿verdad que te echaron? Bueno, parece que tenemos muchísimos más docentes de lo que yo pensaba Así que quiero recomendarles un tema de los Rolling Stones Que realmente creo que es lo mejor que podemos escuchar en este momento Gracias, gracias Gracias, gracias Javier ¿Por qué? No te pongas así, gordita No, gordita un cuerno Pero me mentiste, Alejo, yo anoche me dormí tranquila como una idiota Déjame que te explique No, no hay nada que explicar, no hay explicación que valga Te hiciste echar porque sos un irresponsable Claro, vos mucha buena onda con el jefe, todo muy bien Pero abusaste hasta que te echaron, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Alejo? Decime qué hacemos ahora, por favor No sé, gordita, no sé Ya va a salir algo distinto Va a salir, pero Por favor, ¿qué te pide, mi amor, tranquilizarte? Que no puedo, Alejo ¿Cómo hacemos para irnos de acá? ¿Cómo le explico a Paula cuando llegue? ¿Escarme qué? Paula Solo transmisión ¿Qué transmisión? Yo te voy a explicar, Paula Claro, claro que me vas a explicar Para empezar, ¿qué haces, Javier, allá abajo llevándose todos mis muebles? No En mi casa atiendo yo Hola Hola Para vos Un tal Pablo Que quiere contarte lo que soñó ¿Quién es esta? ¿Me pueden ayudar, por favor, con esto? Ah, sí Ya, si me apoyás despacito, despacito ¿Algo más? Yo no necesito nada más, no sé No, nada más, gracias Nacho creo que te andaba buscando No, no, ya lo solucioné, dejá Mira, se está cayendo Me muero de hambre, Fede, vení, por favor Chicas, ¿quieren algo de comer? Sí, yo tengo hambre también Ay, mira, ¿por qué no me traes un yogur descremado? Pero los que vienen con pedacitos de fruta y de durazno Eso Ah, es un yogur dietético Bueno, Nacho, ¿querés algo? No, no, paso Pebé, a mí me traes un pebete de jamón y queso con mayonesa Por favor, los yogures de las chicas Tomá, tráeme dos pebetes Porque esa cara de hambre que tenés no la puedo soportar Sí, a mí traen un especial de crudo y queso con manteca sin miga ¿No? Nada más No, está Fede, ¿querés que vaya yo, que te ayude? No, te agradezco mucho Ay, chiquemalos estos son, ¿eh? Pobrecito, pobrecito No me digan eso Paren, paren ¡Horra la redacción! ¡Paren! Sí Sí, un segundo Demisiones, Juanjo Sí, está bien, está bien Papá Papá, escuchame, por favor Esto es el colmo, es demasiado No puede ser lo que me está pasando ¿Qué es lo que no puede ser? Me mandaron a comprar pebetes Ah A mí, a tu hijo Papá, en serio, ya entendí esto Ya es suficiente No me sigas torturando, por favor ¿Y qué es lo que entendiste? Que no puedo seguir así Que tengo que empezar a estudiar Que tengo que parar con las salidas Con las picadas, con todo eso En serio, te lo digo Ya está, no hace falta que sigas Está clarísimo Bueno Me alegra que lo hayas comprendido, hijo No te imaginas, fue algo espantoso Con toda esa gente ahí Que me trata como Como si fuera un... Un cadete Y encima hay una amiga de sol Que hasta ella me conoce Y hasta ella me daba órdenes Qué pesadilla Pero... Ya está, se acabó Se acabó y a partir de mañana Me están en la biblioteca Y no me mueve nadie Hay un pequeño inconveniente Federico ¿Qué inconveniente, papá? Tenés deudas El número La tarjeta de crédito El seguro del coche Lo que no cubre ¿Mmm? Tus deudas de juego Te felicito No sabía que jugabas En fin, lo que te quiero decir Que se acabó, papito paga ¿Comprendés? Pero puedo hacer otra cosa Trabajar de otra cosa ¿Y qué sabes hacer? No sé, puedo... Tiempo No tenés ninguna opción Será mejor que te quedes aquí Tráeme un cafecito Matías, ¿qué haces acá? Hola ¿No te ibas esta mañana? Hola No, salgo al mediodía Vine a despedirme y a desearte suerte Gracias Mándale saludos a tu papá Y un beso grande a tu mamá, ¿sí? Ok Bueno, ¿y si cambiás de idea? No creo No creo, pero bueno Yo te llamo cualquier cosa, ¿sí? ¿Eh? Ok No sabes la bronca que me arrastra mañana ¿Vos sabés que el tarado de Federico Se llevó el auto de mamá Sacó el despertador Todo mal Creí que no iba a llegar nunca Todo sardo No, cualquiera Sí, sí, te viniste En taxi Sí En taxi, sí En taxi Sol Tomá ¿Se te cayó esto? Tomá Y... Suerte con el examen, ¿eh? ¿Este no es el infeliz que me empapó con los regadores? Sol, el grano Eh, me tengo que ir Chao, Matías Chao Buen viaje Hasta ahora no escuché una sola palabra que tenga sentido Quiero una explicación y la quiero ya Paola, mira, es que el... El departamento nos estaba siguiendo demasiado caro ¿Y? Y debíamos dos meses y no teníamos... Claro Y en lugar de contármelo y pedirme la plata Vinieron y se instalaron aquí No, no, es por poco tiempo eso A poco tiempo, Sofía Te recuerdo que hace tres meses que estás aquí Además, por otra parte, nadie me dijo ¿Qué hace Javier viviendo en mi casa? Dijiste que te ibas a hacer cargo Así que hacés este cargo Ok Escúchame, Paola, mira Yo adquirí mi departamento Sí ¿Entendés? Entonces, ¿qué hice? Con la plata del departamento ¿Qué es? La invertí acá Ah, acá Sí, es un proyecto muy grande que tengo ¿Un proyecto acá? Sí, un proyecto, es una especie de... De bar, ¿entendés? De bar Sí, pero para ¿No quiere algo de kiosco? No, 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 por favor Te agradecemos mucho, no, no queremos nada ¿Ella también vive aquí? No, no No, 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 Paola Ella es... No, amiga, no, no Esa es decoradora Todos afuera No, para, Paola, por favor Paola, ponle... ¿Me puedes escuchar? Paola, por favor Todos afuera Porque quiero hablar a solas con mi hermana Ok Qué grande está tu panza, Sofí Qué linda está, mi amor Ay, ay, ay ¿Me mueve? Y no ¿Así? Tenés que entender, mi Sofí Esto es para enloquecer a cualquiera Sí Sí, yo lo sé, Paola Yo te prometo que nos vamos a ir, en serio ¿Y ahora quién es? Deja, yo te lo... No, voy yo Está bien Ay, Sofí, Sofí Me busco a Paola Ucet ¿Soy yo? Bueno, un tipo de misión me dio esto para vos Parecía desesperado y... Por eso te lo traigo Paola Paola Gracias, discúlpame ¿Hola? Paola, soy yo, estoy en la editorial Sí, justamente me llegó una carta Pasó algo espantoso, Paola Encontraron muerto a Toni ¡Espira! ¡Papá, papá! ¡Para sí, papá! ¿Qué? Muy despacio Publica Argentina